Mis penas en todos mis textos, bienvenido a mi grupo selecto Lo siento, reina, si estoy muy directo, me acostumbré a recibir impactos Con derretar, ser incorrecto, no sé por qué, te cuesta entender Que no quiero ser tu amigo, hasta lo olvido Con lo tanto que he sido, quiero saber a qué sabe mujer Vivirme y quiero contigo, tú y yo, bajo el muérdago Y la vida del testigo, no sé lo que digo, pero sí lo que hago Cuando no sé qué hacen, me dejo llevando los ojos de la luz Sigo mi camino, hirando fino con mis colgados Pisando fuerte, dejando la huella en el barrio Y dejo la huella en el barrio, hilo del talo, pido socorro Cantando en un coro, me pongo zoro, hago conmigo a rios Enciendo un cigarro, a cara perro, con ganas de polo Escribo en el muro, cuando me aburro y canto en el carro Con la música a tope, viví al escape A doscientos por hora, quemando el motor, esperando el derrape Deja que te arrope, que te cante mi arte Yo me quedo aquí esperándote Que los pies en el suelo, te vivo luchando con tan corriente por lo que anhelo Un niño inocente rodado de gente buscando dinero Soñando con verte, perderme en tu pelo Este es mi consuelo, prendiéndole fuego Por lo que se fueron antes del tiempo y están en el cielo Y dejo el patito peor que ahora es el cine, quiere coger vuelo Pero hay que lidiar y un patito que molesta por sus miedos No fermo el vuelo No fermo, no fermo el vuelo ¡Suscríbete al canal!